Hola, soy el chef Rodrigo Beltrán, bienvenido a tu programa La Cocina de TRC. Hoy vamos a preparar unos portobelos rellenos, que es una receta súper fácil, rica y saludable. Los ingredientes son 100 gramos de pechuga deshebrada, 100 gramos de requesón, 100 gramos de crema espesa, 4 piezas de portobelo, 3 cucharadas de perejil, 3 cucharadas de chile jalapeño, sal y pimienta, aceite de oliva. Para nuestro relleno del portobelo vamos a ocupar lo que son todos los ingredientes en un bowl, los vamos a mezclar perfectamente. Incorporaremos todos los ingredientes, el pollo, el requesón, el perejil, el chile, la crema, y mezclaremos perfectamente. Y sazonaremos con sal y pimienta. Cuando tengamos todos nuestros ingredientes incorporados, vamos a barnizar nuestros portobelos con aceite de oliva y sal. Comenzaremos con un churrito de aceite y con una brocha, cuchara o con nuestras simples manos, vamos a incorporar, vamos a barnizar completamente nuestros hongos. Para salpimentar lo que es la parte superficial y lo haremos también de la parte de enfrente. Estos hongos los vamos a encontrar en supermercados, en mercados de verduras, en tiendas más grandes como Chedraui, Sam's, Walmart. Son baratos, son muy grandes. Entonces, es un hongo que lo vamos a identificar fácilmente. Bueno, terminando, también salpimentamos en la parte de las caras. Suficiente para que agarre sabor. Listo. Una vez terminado de barnizar, los vamos a rellenar con nuestra preparación. Con la ayuda de una cuchara, vamos a rellenar nuestros portobelos. De una manera abundante. Esto puede ser un platillo principal. Para finalizar, a la hora de tener nuestros portobelos rellenos, tenemos el horno precalentado a 180 grados y los vamos a introducir unos 10 minutos o hasta que estén dorados. Y ya está. Pasando nuestros 10 minutos, vamos a sacar nuestros portobelos del horno. Van a estar completamente cocidas. Ahora los vamos a emplatar, listos para comer. Bueno, esto sería todo por hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes. Recuerda que si quieres seguir viendo recetas, tienes que entrar a nuestra página. Ahí voy a tener contenido exclusivo y más recetas para ti. Recuerda que soy el chef Rodrigo Beltrán y nos vemos a la próxima. ¿Quién va a querer? ¡Yo! 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 ¡Yo!